Buenos días a todos los que estáis conectados, a todas las personas que estáis aquí. Bienvenidos a esta sesión de la primera Feria de MENER de Carreras STEM. Yo me gustaría introducir la sesión que tenemos hoy sobre transición hacia un modelo económico descarbonizado con las dos ideas que me vinieron a la cabeza cuando MENER nos invitó a participar en esta mesa. A mí me vinieron a la cabeza dos imágenes, dos fotografías, una muy antigua y otra muy reciente que había visto hace unas semanas que muestran un poco la transición y las había traído aquí para enseñároslas y para comentar y empezar sobre ello. La primera es una fotografía de hace casi 100 años, es de 1927, tiene 95 años. Para los que no lo sepáis, los primeros 15 años del siglo XX se han venido a llamar en el mundo de la ciencia la edad de oro de la física. Fueron 15 años antes de la Primera Guerra Mundial de una enorme creatividad científica, de una cantidad de descubrimientos tecnológicos y científicos que apabulló al mundo y que posiblemente la única comparación con la historia es el momento actual de descubrimientos científicos. En aquel momento, todos los grandes científicos que hoy muchos de vosotros estudiáis en el colegio y en la universidad se daban cita en esos 15 años. Y hubo un científico, un químico Solvay, los que somos ingenieros hemos estudiado sus métodos industriales de fabricación de carbonato sódico, que actuó de mecenas durante muchos años reuniendo a todos esos grandes científicos en Bruselas en unas conferencias que fueron las conferencias Solvay durante bastantes años. La quinta, en 1927, es la fotografía que os voy a enseñar. Es una fotografía en la que se ven 29, no sé si se ve muy bien, no sé si la cámara pudiera, como no tenemos presentación, no sé si la cámara puede hacer un pequeño zoom. Se ven 29 personas que son los grandes científicos del momento, en el año 1927. Ya habían hecho sus grandes descubrimientos, ya son mayores, pero son los grandes cerebros de la ciencia y de la técnica de la época. Hay nada menos que 15 premios Nobel, todos juntos en una fotografía. Si os fijáis de nuevo, tiene una característica, una característica curiosa. No hay nada más que una sola mujer. Una mujer, por cierto, fascinante. Una mujer, un ejemplo para la ciencia, Marie Curie. Una mujer polaca, nacionalizada francesa, descubrió dos elementos químicos, nunca renunció a sus orígenes. El primer elemento químico le puso el nombre de su tierra, Polonio. Después descubrió el radio, descubrió la radioactividad, le puso nombre. La radioactividad la conocemos hoy por el nombre que le puso ella. Primera mujer profesora en la Universidad de París. Primera mujer del mundo en recibir un premio Nobel. Y la primera persona de la historia, que es más importante, la primera persona de la historia en recibir dos premios Nobel. Y eso solo lo han conseguido cuatro personas en el mundo, en la historia de la tierra. Dos premios Nobel, pero la primera fue una mujer Marie Curie. Una mujer fascinante que os recomiendo a todos. Que si alguno tiene interés, estudiéis y leáis su biografía o veáis alguna película sobre ella. Claro, desde aquel momento, en donde solo hay una persona femenina que destaca en la ciencia, o que por lo menos tiene cabida en la ciencia, aunque con un gran tesón y destaca desde luego sobre muchos de ellos, han pasado mucho tiempo. Y me venía a la cabeza otra imagen que había visto, hacía unas semanas, que son las dos últimas promociones de astronautas de la NASA, de la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, donde de unos 24, me parece que son 24, no sé si son 24, 23 astronautas, prácticamente la mitad ya son mujeres. Es decir, cómo ha cambiado el mundo, cómo la mujer estáis ocupando cada vez más un espacio en el mundo de la ciencia. Posiblemente esa foto de hace 100 años, si se repitiese hoy, posiblemente no tendríamos la mitad, pero habría muchísimas más mujeres hoy. Ayer se daban muchos datos sobre la presencia de la mujer en carreras técnicas, en carreras científicas. Yo repasaba datos de la Fundación DIC, que dice que el 60% de las personas que salen de la universidad hoy en España son mujeres, el 60%. Es decir, sois mayoría las mujeres, pero en las carreras técnicas hay un déficit importante. Entre las carreras de ingeniería, las carreras de ciencias, matemáticas, informática, no pasamos del 30% y en algunos casos estamos en el 12%. Es decir, hay un déficit de talento femenino en las carreras técnicas. Y las empresas y el mundo laboral necesita ese talento. Nosotros necesitamos el 50% del talento porque lo estamos perdiendo. Es decir, necesitamos atraer ese talento. Por eso, cuando nos invitaron a participar en estas jornadas, lo primero que pensé es ojalá que estas jornadas sirvan para que cada vez más chicas, para que cada vez más niñas sean capaces de entender cómo la ciencia y la técnica puede ayudar a progresar a la sociedad y cómo desde las empresas y desde el mundo técnico o desde el mundo tecnológico-científico somos capaces de ayudar también a esta sociedad y que podáis sentiros atraídos por estas profesiones. Esta mesa es una mesa sobre energía. Los que estamos en este sector o nos hemos dedicado o nos dedicamos al mundo de la energía. Aunque tiene un nombre un poco raro, transición hacia un modelo económico descarbonizado, lo que queremos hablar es de cómo este mundo lo tenemos que hacer pasar de un mundo en el que hemos consumido energía de una manera poco sostenible. Nos hemos desarrollado gracias al petróleo, gracias al gas, gracias al carbón, los países industrializados. Hemos conseguido este bienestar gracias a esos combustibles, pero nos hemos dado cuenta y probablemente un poco tarde de que no podemos seguir así, de que no solamente es malo para la salud de las personas, sino que es malo para la salud del planeta y que tenemos que pasar a un mundo donde esos combustibles pasen a la historia y seamos capaces de transformarlo y utilizar, por supuesto, energías renovables. Muchos de vosotros pensaréis, bueno, pero las energías renovables ya están. Yo cuando voy por la carretera veo un montón de parques eólicos, veo parques solares. Tampoco hace falta desarrollo, tampoco hace falta mucha gente que investigue en esto. Yo solamente os voy a dar un dato. Aunque penséis que los molinos de viento existen desde la antigüedad, el primer parque eólico del mundo, el primer parque eólico del mundo, se puso en funcionamiento en el año 1981. En España el primer parque eólico fue en el año 1984. Eran cinco molinos, cinco turbinas, cinco aerogeneradores. Cada uno de ellos daba electricidad suficiente para abastecer a seis familias. Cada uno de ellos. Hoy los aerogeneradores, las turbinas que se instalan, cada una de ellas es capaz, la más pequeña, de abastecer a seiscientas y algunas a más de mil familias. Y si nos vamos a las turbinas que se ponen en el mar, pues estamos hablando de dos mil o incluso más familias. Es decir, la tecnología en estos cuarenta años ha avanzado de una forma enorme gracias a gente que ha estado trabajando en las empresas, gracias a gente que ha estado investigando, gracias a gente que ha estado en el mundo de la técnica, tratando de desarrollar mejores y mejores instalaciones y capaces de aprovechar más los recursos renovables que tenemos. Lo mismo ha pasado con la energía solar. El primer parque solar del mundo comercial se instala en el año 1982 y hace diez años la energía solar para producir un kilovatio hora costaba diez veces más de lo que cuesta hoy. Solamente hace diez años. Es decir, hemos avanzado muchísimo también, sobre todo en la reducción de costes y también gracias al desarrollo tecnológico y a la implantación que se han hecho en países como España, pues somos capaces hoy de producir energía solar a bajo coste y a costes más bajos de los que tenemos en otras tecnologías. Pero a lo mejor muchos de vosotros no lo conocéis, la energía eléctrica tiene una característica. No se puede almacenar. Nadie puede almacenar por ahora energía eléctrica de una forma en la que seamos capaces de producirla inmediatamente porque está almacenada. Cuando nos levantamos por la mañana y encendemos las luces y los millones de personas a las seis, a las siete, los más razzagados a las ocho, encendemos las luces, hay alguna máquina, sea porque hay agua almacenada, sea porque hay carbón, porque hay gas, porque hay tecnología nuclear, que se pone en marcha para poder producir esa electricidad. Porque si no sopla el viento o no hay energía solar en ese momento, no somos capaces de producirla con recursos renovables. Por eso ahora hay tantísima investigación, no solamente en energías renovables, sino en baterías, para ser capaces de almacenar a gran escala esa electricidad. Por eso hay tanta investigación, tanta tecnología y tantos cerebros puestos en el hidrógeno para conseguir que sea una fuente de energía, un combustible no contaminante, que no cree cambio climático, que no contribuye al cambio climático. Y hay tanta técnica ahora mismo en búsqueda de soluciones que sean sostenibles para que el consumo energético que tenemos seamos capaces de tenerlo sin contaminar y sin contribuir al cambio climático. Hay muchísimas más áreas de la energía, la eficiencia energética, el autoconsumo, donde hay muchísima gente trabajando. Yo creo que voy a pasar ya a presentar a los miembros de la mesa que cada uno de ellos os van a contar sus experiencias. Bueno, yo no me he presentado, soy Francisco Rodríguez, trabajo en EDP Energías de Portugal, una empresa que tiene 12.000 empleados, más de 2.000 en España, focalizada sobre todo en las energías renovables y donde tratamos de desarrollar todas estas tecnologías en España y de implantarlas. Los miembros que nos acompañan son, por un lado, Cristina Rivero. Cristina Rivero es directora del área de medio ambiente de la COE. La COE es la asociación que aglutina en España a todo el sector empresarial, a las empresas de todo tipo, no solamente las energéticas. Cristina tiene mucha experiencia en el sector energético, ha trabajado en el sector energético en el pasado también. Y ahora ha ampliado y ve las necesidades energéticas desde el punto de vista de todas las empresas del país. Con lo cual tiene una gran experiencia, nos va a poder hablar mucho de qué es lo que necesitan las empresas y de cuáles son las necesidades que las empresas tienen en cuanto a personas como vosotros que podáis estar interesados en estudiar carreras técnicas. Tenemos también a Daniel Fernández. Daniel Fernández trabaja como director de Relaciones Institucionales en la empresa Engie. Engie es una empresa con muchísima historia, con muchos años de historia. Una empresa volcada también en la transición energética. Nosotros tenemos un acuerdo con Engie, un acuerdo estratégico en EDP también, donde tenemos una sociedad conjunta de construcción y desarrollo de energía eólica, donde estamos juntos en estos proyectos. Y Engie va a ser capaz también de contarnos un poco las necesidades que tenemos de atraer el talento y sobre todo el talento femenino a nuestras empresas. Tenemos a Nieves y Fuentes, que es directora de Medio Ambiente de Naturgy, también una empresa volcada en la transición energética y que en España está desarrollando también muchísimos proyectos de energía renovable y seguramente muchísimos proyectos de investigación que nos vas a contar. Y tenemos a Javier, Javier de la Fuente, que no trabaja especialmente en una empresa que implante o que promocione esos trabajos, sino toda la base científica es la que desarrolla. Trabaja en Siemens Energía. Es una empresa que se dedica a la investigación y al desarrollo y a la construcción y al diseño de todas estas máquinas que luego otras empresas ponemos en funcionamiento en todos los países del mundo. Es un tecnólogo, es una empresa tecnológica puntera, Siemens Energía, que además se ha beneficiado de tecnología española hace unos cuantos años con la adquisición de Gamesa, el mayor constructor y fabricante de energía eólica y desde luego que nos va a dar la experiencia también y las necesidades que tienen las empresas tecnólogas para adquirir talento. Nada más, os sugiero que podáis hacer las preguntas, creo que hay un chat por ahí habilitado para que hagáis las preguntas y doy paso a Cristina. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como dice Francisco, yo trabajo en COE. En COE, ya lo ha contado él, es la asociación que reúne a todas las asociaciones sectoriales del sector químico, del sector eléctrico, de automoción, de la siderurgia, del papel, del cemento, de todos los sectores que hay de nuestra economía. También territoriales, los empresarios de Andalucía, los de Galicia, los de Castilla-La Mancha, los de Canarias y también empresas. ¿Cómo estamos trabajando con el tema de la descarbonización? Bueno, esto de la descarbonización, que ahora realmente es un momento apasionante y en el que yo creo que os vais a encontrar unas oportunidades maravillosas. Nos pilla en el país después de muchos años de intentar ver si esto del cambio climático era o no era, muchos años de informes de la ciencia diciéndonos por dónde hay que seguir y al final, en el año 2015, en el Acuerdo de París, que lo habréis oído o si no, pues seguro que en cuanto empecéis a trabajar lo oiréis, todos los países han asumido unos objetivos obligatorios de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esos compromisos los tenemos en España ya en nuestra ley y los tenemos en la Unión Europea, en toda la legislación que tienen que seguir las empresas. Con lo cual, ahora mismo estamos en el momento en nadie duda ya que hay que hacer esto. Queremos una región de Europa que sea en la primera región del mundo neutra en emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues lo primero que nos pasa es que las tecnologías que nos van a permitir llegar a ese 2050 sin emisiones de gases de efecto invernadero, por lo menos la mitad, están por desarrollar. Ahí es donde vais a encontrar, yo creo, un mundo apasionante que luego mis compañeros también seguro que os van a contar. Hace falta eso y hace falta, como decía Francisco, no estamos en la foto que nos ha enseñado él, pero yo, por ejemplo, tengo que organizar una reunión la semana que viene porque viene la comisaria de energía y muchas veces cuando ve uno la lista de asistentes, pues nos faltan mujeres, así que os animamos porque de verdad que hace mucha falta y hay muchísimas oportunidades. Hay oportunidades, es complicado, todas las industrias lo tienen tan fácil, en el sector eléctrico, por ejemplo, con las energías renovables que os contaba Francisco, ha habido una reducción enorme de emisiones de CO2, pero hay otras industrias, industrias sobre todo que necesitan mucha temperatura, calor para sus procesos industriales, que no pueden solo cambiar con energías renovables y que tienen que desarrollar también nuevos procesos industriales para ver cómo consiguen los productos que tienen, producirlos con menos emisiones o desarrollar proyectos nuevos, productos nuevos y servicios nuevos que impliquen reducir esa huella de carbono de todas las industrias. Y tenemos además ahora un elemento que en los próximos años va a ser muy importante, que es todo el paquete de los fondos de recuperación de nuestra economía después de la pandemia que ha puesto en marcha la Unión Europea. En España 140.000 millones, que esto uno pierde la dimensión de lo grande que es, pero hay una cantidad de fondos muy grande que va a estar dedicado a recuperarnos del impacto económico que ha tenido el tener que parar, el tener que confinarnos esta pandemia, y ahí casi el 40% de esos fondos se van a dedicar a proyectos de reducción de emisiones de CO2, a proyectos que estén relacionados con la mejora del medio ambiente. Con lo cual, ahí también hay un nicho muy importante de oportunidades que se nos van a poner por delante. Con lo cual, es verdad que es un reto descarbonizar, descarbonizar es un reto vivir como vivimos, con coches que emiten CO2, con procesos industriales que emiten CO2, con unos niveles de consumo que obligan a las empresas a estar produciendo todos esos productos sin tener hoy las tecnologías que necesitamos para poder hacer todo eso, sin emitir gases de efecto invernadero, pero, por otra parte, la parte buena de todo esto es que tenemos claro que queremos ir a un mundo donde haya menos CO2, y encima que tenemos ahora mismo la oportunidad de estos fondos europeos que os digo y la oportunidad de que todas las empresas necesitan implantar esto. ¿Qué estamos viendo en CO2? Pues estamos viendo que, sobre todo, a raíz del acceso a estos fondos, todas las empresas en este país están repensando cómo producen, cómo funcionan, cómo desplazan a sus empleados y cómo pueden hacer todo eso emitiendo menos CO2. Bueno, pues ahí hay un campo de trabajo que yo creo que es maravilloso, que es multidisciplinar, porque a veces no, igual pensáis en un ingeniero como una persona que está ahí con las maquinitas y el campo es muchísimo más amplio. Primero, ya no se trabaja por silos, sino que cada vez hasta nos cuesta a nosotros clasificar quién lleva el tema de economía circular. Jope, pues los de medio ambiente no, porque aquí hay un tema muy importante de procesos industriales, ¿cómo los cambiamos? Necesitamos ingenieros. ¿Cuánto nos va a costar todo esto? Necesitamos economistas. ¿Cómo están las leyes que nos permiten hacer esto y cómo podemos mejorarlas para hacerlo más? Necesitamos abogados. Yo soy bióloga. Necesitamos biólogos, porque el impacto que tenemos en el medio ambiente, pues tenemos que ver, tenemos que hacer todo eso sin impactar en el medio ambiente. Y lo que nos estamos acostumbrando cada vez más, que también es una parte, yo creo, muy bonita y que va a tener muchos frutos, es a trabajar todos juntos en equipos que cada vez son más multidisciplinares, porque cada vez los temas son más transversales. Entonces, no penséis solo en eso, en los ingenieros que se dedican a las máquinas, sino que son una pieza clave en un entramado mucho más grande que en los que vais a ser necesarios. Y no solo ingenieros, el tema de datos, todo el tema de inteligencia artificial, de la ciencia de los datos, eso lo estáis viendo vosotros también en vuestro día a día solamente con las tecnologías que manejáis, ahí va a haber también una falta muy importante de puestos, hay un déficit muy importante de puestos de trabajo, de gente que pueda aportar a todo este mundo de la descarbonización y de cómo vivimos en un planeta mejor desde el punto de vista de la ciencia, de la ingeniería y como os digo, yo creo que en equipos cada vez más multidisciplinares, que para mí por lo menos es mucho más apasionante el poder trabajar en este tipo de equipos. Así que nada, os animamos a que estéis en las fotos que nos enseña Francisco y que lo analicéis desde el punto de vista amplio porque es apasionante. Muchas gracias, Cristina. Daniel. Muy bien, buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias, enhorabuena a MENER y a los patrocinadores por organizar esta ponencia. Yo os diría, he estado totalmente de acuerdo con lo que han comentado tanto Cristina como Francisco. Me gustaría hacer una reflexión primero sobre los tiempos de revolución en los que vivimos. Yo diría que por un lado, en lo que se refiere a acción climática, transición energética, acuerdos de París, que comentaba Cristina, el mundo desde 2015, a partir de los acuerdos de París hay una conciencia muy clara de, como tú decías Francisco, hay que consumir energía de otra manera. Los modelos no valen, tenemos que contaminar mucho menos, emitir mucho menos y encontrar otras maneras de consumir energía. Y en el 19-20 nos viene una pandemia donde la respuesta que dan los países industrializados, la europea, Estados Unidos, el G20, etc., todo pasa por acelerar y aumentar esa ambición verde y hay un consenso global que nos dice oye, la respuesta a este tiempo de pandemia, a esta crisis económica es más transición energética, más sostenibilidad, movernos a acelerar más hacia economías más neutras en carbono, más respetuosas con el medio ambiente. Entonces, digamos que en este sentido el contexto del COVID ha sido un acelerador para todas esas ambiciones verdes. Con lo cual, estamos en tiempos de revolución, estamos en tiempos de cambio, estamos cambiando los modos de generar, de producir, de consumir y de integrar la energía en nuestro día a día. Y un poco la reflexión que traía más general, más allá de lo que hacemos en Engie, es que la transición energética no se limita a, aparecen paneles fotovoltaicos, como tú decías, aparecen parques eólicos, etcétera. No, la transición energética es también paneles fotovoltaicos en nuestras casas para autoconsumir la energía que nosotros producimos. Es poner a cargar mi coche, mi garaje, incluso utilizarlo como batería a pequeña escala. Es que adaptemos una serie de cambios de hábitos a todos los niveles, ya sea en la industria energética que a lo mejor es la más visible como tú decías, Cristina, pero fijaros, el Banco Santander o el BBVA ya hace un año, año y medio, lanzan planes de descarbonización para consumir menos energía y para consumir mejor energía y además dicen oye, ojo que a partir del año 23-24 no voy a financiar a diversos sectores industriales de servicios energéticos si no cumplen unos criterios de sostenibilidad, es decir, más allá de la propia industria energética la transición energética trasciende a todos los niveles, entonces el punto es que no es sólo cambiar el electrón marrón histórico por un electrón más verde, es algo que va muchísimo más allá y que nos afecta y que nos va a afectar a nuestra manera de entender nuestro día a día, nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con proveedores de servicios, con industria a todos los niveles, la pregunta probablemente con la transición energética es más allá del entorno profesional, ¿cómo me afecta a mí a nivel personal? Bueno, lo estamos viendo si queréis en otra perspectiva con desde un tiempo de esta parte abrimos en todos los telediarios, hablamos de conceptos como el precio mayorista de la electricidad, el precio mayorista del gas, etcétera, es decir, la energía está en todo y las nuevas maneras y las nuevas tendencias de consumir energía nos afectan a todos los niveles. Estos tiempos de revolución a los que estoy aludiendo tampoco son tan nuevos. Si nos fijamos cómo evoluciona la industria desde la máquina de vapor, desde mitad desde los años 1750, 1780, donde ya la energía transformó la sociedad y fijaros que hablamos de mitad del siglo XVIII en adelante. Todas las revoluciones industriales que hemos tenido han estado acompañadas de la energía, es decir, las sociedades de las que venimos y las sociedades a las que vamos siempre han tenido íntimamente, siempre han estado íntimamente relacionadas con la energía. ¿Por qué hago esta reflexión? Pues porque trabajar en energía claramente es trabajar en la evolución constante y continua de la sociedad a un mundo mejor, a una sociedad mejor, a una relación con el planeta mejor. Con lo cual, termino este rollo introductorio si queréis, esto merece la pena. La energía merece la pena, la energía estaba presente en la máquina de vapor de VAT, la energía estaba presente en la producción en serie de los vehículos de Ford, la energía está presente en los grandes desarrollos de los años 60-70, en los grandes centros de producción, en las grandes centrales de producción de electricidad y la energía está presente ahora para dar respuesta a una situación de la crisis más grande que hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial en los últimos 100 años y además para transitar a hacer un planeta, hacer la vida del planeta más sostenible para el futuro. Con lo cual, estudiar en esto merece la pena animaros a desarrollar estas vocaciones en el entorno de la energía, ya sea desde la física, desde las matemáticas, desde la ingeniería, porque claramente las sociedades de las que venimos, en las que vivimos y las que vamos a construir están íntimamente relacionadas con la energía. No funcionan sin energía. El ejemplo que tú traías muy bien, Cristina, de los datos. No hay data center sin una evolución en el consumo de electricidad. No hay datos sin electricidad. Prácticamente no hay sociedad sin energía seguro y si queréis más sin electricidad. Esta retransmisión, esta sala, este micrófono. Al final, siempre aparece la energía en nuestras vidas y ya veis en los usos más cotidianos. No hace falta muchas veces ir a temas que a veces a lo mejor podéis pensar ¿y esto del hidrógeno? Si el coche que yo tengo está con gasolina y si acaso ahora tengo un vehículo eléctrico en casa. Bien, el hidrógeno es el vector siguiente. Para parar el vector siguiente dentro de 5 o 7 años hay que investigar mucho y desde ya. Con lo cual, dedicarse a estudiar energía, dedicarse a trabajar en empresas, en el entorno de la energía, dedicarse a esto merece mucho la pena. Mueve las sociedades, mueve el mundo. La respuesta que damos al COVID depende de la energía. Claramente, lo comentabas tú también muy bien, Cristina, 40% de los fondos europeos van a transición energética y transición energética insisto un poco en esa visión holística. Es todo, es por supuesto es el aerogenerador, por supuesto es el panel fotovoltaico, pero es también el vehículo eléctrico, es también las redes inteligentes, es también en el teléfono que tengo ya aquí delante programar el termostato de casa, todo ese tipo de cosas. Con lo cual, esto es un mundo, bueno, es un reto, es un mundo académicamente exigente, son disciplinas complejas, sí, en cuanto a la matemática, en cuanto a la física, poner ecuaciones a cualquier fenómeno físico, poner ecuaciones a cómo rebota aquí el sonido en este salón, eso es complicado, pero luego, ¿merece la pena? Sí, ¿por qué? Porque la energía transforma el mundo, porque lo hemos visto históricamente, las tres revoluciones industriales anteriores y porque lo estamos viendo en estos tiempos y más allá de eso, porque no es una opción, la sostenibilidad ya no es una opción. Se suele hablar cuando hablamos de entornos sostenibles, de respeto al medioambiente, eficiencia económica, pero hay una componente mucho más importante que es esa sostenibilidad humana, de las sociedades, de tener un planeta mejor, una ciudad mejor, unas regiones mejores, un poco a lo que tú lo digas Francisco de dejar un mundo mejor, de construir un mundo mejor, con lo cual, trabajar en energía, estudiar energía, ingenieros de minas, licenciados en físicas, matemáticos, es trabajar en sostenibilidad y es trabajar en un planeta mejor. Los que estamos aquí representados en esta mesa nos dedicamos a eso, nuestras empresas, nuestros negocios se dedican a eso y todos de una u otra manera lo que buscamos es, obviamente, las compañías buscan un beneficio económico, buscan transformar las sociedades en las que vivimos, pero desde luego buscamos esa transformación y ese beneficio siempre desde consumir menos energía, desde consumir mejor energía y desde hacer un planeta mejor. Eso lo hace Siemens, lo hace la Cereo de Consos Sociados, lo hace Naturgy, lo hacemos en Engie. Yo desde Engie os puedo traer un par de ejemplos muy concretos. En España somos unas 2.000 personas, nos dedicamos a cosas muy diferentes en el entorno de la energía, desde producir electricidad con gas, con ciclos combinados, una tecnología más clásica, la más respetuosa de las tecnologías clásicas de producción de electricidad con el medio ambiente. Tenemos parques eólicos, parques fotovoltaicos, tenemos redes de calor y frío en ciudades, que eso lo que permite es, en lugar de colocar en un montón de edificios, calderas, máquinas de calor y frío, etcétera, colocamos una muy grande en una zona de un barrio, pero no se colocan en los 20 o 30 hoteles, hospitales, centros comerciales que hay en la zona, de manera que somos más respetuosos con el medio ambiente. Engie es una utility un poco peculiar, si queréis, porque integra todas, integra las competencias más industriales de producción de energía, ya os digo, parques eólicos, fotovoltaicos, tubos de gas, etcétera, con competencias propias de ingeniería de diseño, ingeniería de detalle a la hora de hacer realidad proyectos energéticos. Ejemplos concretos, por ejemplo, aquí en Madrid, en Torre Caleiro, la quinta torre del Madrid Business Center, pues mirad, de esa torre, todo el proyecto de ingeniería, de climatización y de electrificación de la torre, la instalación de las bombas de calor, la instalación también del cableado o de los enchufes o del suelo técnico de las lámparas, la puesta en marcha y el mantenimiento de los primeros años de esa torre, ahí está Engie detrás, por ejemplo, o en parte de los túneles de la M30 que tienen ya 15 años en la electrificación y la extracción de humos, esa es ingeniería nuestra y mantenimiento nuestro. Igual que estamos ahí, estamos también en redes de calor y frío en Barcelona, en Zaragoza, tenemos proyectos ahora mismo en otras ciudades, en Pamplona, en Palencia, etcétera, y también estamos en negocios de construir parques eólicos, construir parques fotovoltaicos, ciclos combinados, como decía, o muy recientemente, a mitad de noviembre, hemos comprado Eolia, que es una empresa española que tiene mil megavatios prácticamente eólicos funcionando desde el año 2005 y otros mil en desarrollo para continuar construyendo y poniendo en marcha más parques eólicos, más parques fotovoltaicos. Entonces, tenemos una apuesta muy clara por España, ahora mismo somos el sexto agente generador con casi unos cuatro mil megavatios instalados, en España hay unos ciento cinco mil, la mitad de ellos renovables, y tenemos una apuesta muy clara por seguir creciendo en energía en España y desde esta transversalidad que os digo, no solo producción de energía renovable o convencional, sino también soluciones energéticas para que nuestros clientes tengan acceso a la energía, consuman energía y la consuman de una manera mejor, más eficiente y más sostenible. Por último, un apunte respecto al tema de mujer de energía, mujer de ingeniería. Engie es una empresa global con más de 100 años de historia, con 180 mil empleados en todo el mundo, típicamente franco-belga, somos, si me permites, niveles como Naturgy en Bélgica y en Francia en el sentido de esa compañía gasista de referencia, a nivel global somos un generador más, somos una compañía energética más independiente, desde 2015 tenemos una feo mujer y ahora mismo tuvimos una feo Isabel Cossier del 15 al 20, ahora tenemos Catherine MacGregor, feo mujer, comité de dirección, paritario, consejo de dirección, paritario, desde el año 2015 hay políticas que nos dicen oye, una de cada tres en todas las ternas donde se presenten candidatos a puestos de mid-manager o manager, una mujer, hay un catálogo de puestos global donde hay un compromiso del grupo de decir, al año 2022, al final de este año, la mitad de esos puestos como mínimo tienen que estar ocupadas por mujeres, con lo cual somos una empresa que encarna todos los temas de energía que os he comentado y con un compromiso muy claro de fomentar el acceso de las profesionales, lo que defiende a MENER a un mundo que, bueno, tiene una serie de inercias de masculinización y creemos que a través de este tipo de planes y de este tipo de medidas se consigue tener o dar más visibilidad y dar más acceso a ese talento femenino que es absolutamente necesario. Con lo cual, bueno, estos son ejemplos concretos de qué cosas hacemos, espero que sirva para que nos conozcáis un poquito mejor y si queréis con un mensaje, trabajar en energía merece la pena, ingeniero industrial en origen energético de temas de termodinámica, mecánica y fluidos mecánicos, siempre me he dedicado a temas de energía, curiosamente a mercados energéticos que, como decías tú Cristina, ya aparecemos ingenieros, aparecen matemáticos que hacen modelos de previsión de precios, aparecen abogados que hacen contratos, aparecen economistas que entienden muchísimo de subastas, equilibrio, oferta y demanda, este es un mundo muy multidisciplinar, muy transversal, muy centrado en un producto muy técnico, merece mucho la pena y simplemente eso, animaros a transformar el mundo desde la energía y desde las carreras STEM. Muchas gracias. Pues muchas gracias Daniel, Nieves. Muy bien, muchas gracias, la verdad es que estoy encantada de estar aquí compartiendo esta mesa y un poco pudiendo acercar el mundo de la energía pues a toda la gente joven que se puede estar planteando pues cuál va a ser su vocación. Yo trabajo en Naturgy, Naturgy es una compañía de energía, estamos en más de 20 países, tenemos del orden de 16 millones de clientes y básicamente lo que hacemos como un poco otras empresas como Engie, pues proporcionamos energía a la gente, en nuestro caso también en forma de electricidad y en forma de gas y esto de proporcionar energía es algo muy importante. Yo llevo trabajando en el sector de la energía 27 años y la verdad es que tardé 15 años en darme cuenta de lo importantísimo que era la energía y os voy a contar cómo fue. Yo tuve la suerte en el año 2017 de dirigir un proyecto de desarrollo que lideraba la Unión Europea promovido por Europa y que lo que quería era demostrar en los ocho países más pobres de América Latina que la energía era un motor de desarrollo humano. Entonces dentro de ese proyecto un trozo del proyecto era en 600 comunidades que no tenían energía eléctrica comunidades muy pobres situadas en zonas muy remotas llevarles energía renovable paneles solares y además darle equipamiento para que lo usara la comunidad pues ordenadores para la escuela un refrigerador de vacunas para el centro de salud comunicaciones para que pudieran tener telefonía e internet iluminación y bueno pues a mí me tocó un poco coordinar todo el proyecto y viajar a muchas de estas comunidades ¿no? O sea recuerdo una de ellas Cerrito de los Morreños esto está en Ecuador en Guayaquil a ocho horas en canoa de Guayaquil en una islita muy perdida ahí en medio de los manglares y la diferencia de esta comunidad entre tener energía eléctrica y no tenerla era totalmente brutal o sea significaba en primer lugar poder tener simplemente iluminación y un par de horas más para que las mujeres hicieran artesanía las pudieran vender y aumentaran la economía un poco familiar que los niños pudieran hacer los deberes que pudiera haber una nevera para poner las vacunas y reducir la mortalidad infantil que era bastante importante que los niños de la escuela tuvieran acceso un poco al conocimiento a través de esos ordenadores ¿no? y que también se pudieran comunicar porque cuando acababa el colegio usaban los ordenadores como un cibercafe en la escuela entonces que los niños pudieran hablar con sus padres que habían emigrado a Europa un poco a buscarse la vida y llevaban a lo mejor años sin verle entonces yo ahí me di cuenta y ahí me enamoré de la energía llevaba ya mucho tiempo trabajando en el sector pero en ese momento me di cuenta de que claro vivimos a lo mejor en un mundo muy desarrollado que damos a la luz y lo damos todo por hecho la energía es esencial yo creo que todos tenemos en la cabeza ese mapa o esa foto nocturna del mundo y vemos las zonas iluminadas y las oscuras y es que son las zonas desarrolladas ya lo comentabas tú o sea absolutamente fundamental la energía para el desarrollo por tanto yo creo que es un sector que los que tenemos un poco esa vocación de poner nuestro granito de arena para que el mundo sea un poco mejor pues yo creo que nos cubre estas inquietudes la energía claro es bienestar pero también la energía un poco tiene su lado oscuro el sector energético es el responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero por tanto somos un sector que nos tenemos que transformar de manera muy profunda ha comentado ya Cristina que bueno la ciencia ha demostrado ya el cambio climático a nivel internacional hay un consenso prácticamente unánime en todos los países que esto es algo que yo creo que no había pasado nunca en la historia en que tenemos que reducir los gases de efecto invernadero y todos los países de la mano los más desarrollados y los menos y todo esto pues se ha ido traduciendo en políticas europeas políticas nacionales y qué es lo que estamos haciendo en las empresas bueno pues en las empresas estamos poniendo en el motor de la empresa en el ADN de la empresa y en el corazón de la estrategia el tema de la sostenibilidad y esto no era así hace 15 años o 27 años cuando yo empecé a trabajar pero se ha conseguido y se ha conseguido poco a poco por tanto todas las empresas que trabajamos en energía uno de nuestros objetivos fundamentales es ir reduciendo nuestro impacto nuestra huella de carbono para conseguir ese reto de ser neutrales en el año 2050 por tanto tenemos objetivos serios para ser neutros en carbono en el 2050 y cómo lo vamos a hacer esto pues esto es un cambio de modelo brutal es una disrupción hablabas un poco tú esto es otra revolución industrial no hablan de la cuarta revolución industrial este cambio tan profundo va a afectar absolutamente a todos los sectores y también a nuestro comportamiento como ciudadanos pero ahora mismo el que está un poco liderando el tema es el sector energético ya lo habéis visto somos los que más contribuimos al cambio climático con lo cual los que más podemos hacer para reducirlo y luego además somos también los primeros que hemos empezado esta carrera de la descarbonización aquí en España la generación de energía eléctrica desde el año 2005 hemos sido capaces de reducir a la mitad nuestras emisiones de gases de efecto invernadero es decir no es algo que estemos empezando ahora es una carrera de fondo en la cual ya llevamos bastante tiempo trabajando mi empresa Naturgy un poco dentro de sus compromisos climáticos y dentro de su estrategia de negocio y su estrategia climática que ya viene a ser lo mismo pues en cuatro años hemos bajado un 40% nuestras emisiones directas de gases de efecto invernadero ¿cómo se hace esto? bueno pues básicamente Naturgy tiene 175 años de historia con lo cual tenemos un mix de producción de energía eléctrica pues muy diverso donde tenemos nuclear teníamos carbón centrales de ciclo combinado renovables hidráulicas fotovoltaicas parques parques eólicos entonces lo que estamos haciendo en primer lugar ya hemos cerrado nuestras centrales de carbón las cerramos en el año 2021 eran las centrales más contaminantes en términos de gases de efecto invernadero de emisiones de CO2 estamos invirtiendo toda nuestra inversión en generación ya es en renovables parques eólicos y fotovoltaicas tanto en España como en el resto de países estamos también invirtiendo mucho dinero en innovación para conseguir que el gas también sea renovable que cuando hablamos de renovable en el mundo de la energía se nos olvida ya hemos conseguido que la electricidad sea renovable pues ahora estamos trabajando para hacer el gas renovable y ahora os contaré algún ejemplo un poquito más concreto y luego por supuesto las redes esas carreteras por las que viaja la electricidad y viaja el gas y viaja la energía pues también estamos modernizándolas y haciéndolas inteligentes redes inteligentes y aquí hay buenas noticias y malas noticias buenas noticias se ha comentado ya pues que hoy por hoy las renovables la eólica la fotovoltaica es la manera más barata de producir energía eléctrica esto no era así hace 15 años pero los estados han apoyado y ha habido mucho dinero público dinero de nuestros impuestos y España yo creo que ha sido uno de los países que más ha contribuido que ha servido para que se fueran desarrollando estas tecnologías y hoy sean las tecnologías más baratas y que sean más baratas está fenomenal para España pero está muchísimo mejor para todos esos países en vías de desarrollo donde tienen ahora que empezar a desarrollarse a consumir energía y ya tienen una alternativa renovable con la que poder hacerlo las malas noticias ¿cuáles son? bueno pues las malas noticias es que las renovables no son no es una energía que sea gestionable ya lo has comentado cuando no hay viento cuando no hay sol no funcionan no producen electricidad y hoy por hoy podemos usar baterías para el móvil pero no podemos usar baterías para almacenar la energía de un país entonces tenemos que trabajar muchísimo en desarrollar un poco estas tecnologías del futuro ¿hacia dónde vamos? ¿cómo va a ser este mundo de la energía dentro de 30 años? ¿cómo va a ser la energía del 2050? pues va a ser una energía descarbonizada mayoritariamente renovable va a ser una energía que ya también se ha comentado aquí descentralizada hasta ahora en el pasado había grandes centrales de energía de las cuales todo había redes que salían llenas de energía llenas de electricidad y llegaban a todas nuestras casas pues esto ya se ha terminado ahora ya también en casa vamos a ser capaces de producir energía y vamos a ser capaces de verterla a la red con lo cual también fijaos que las redes que estaban funcionando hasta ahora como el agua que tú abres el grifo y el agua viene solamente en un sentido pues se tienen que convertir en una red mucho más parecida a internet en el cual la energía va y viene y hay intercambio entre todos los agentes y eso desde luego requiere también un proceso de desarrollo y de innovación bastante bastante importante vamos a necesitar almacenamiento se ha dicho ya algo absolutamente vital baterías tendrán que desarrollarse pero también por supuesto otros vectores energéticos nuevos como son el hidrógeno que yo creo que hay otra mesa redonda ahora dedicada a este tema con lo cual no voy a entrar mucho ahí ¿qué líneas de trabajo estamos desarrollando en Nature y más innovadoras? estamos en varios frentes pero yo voy a contar uno que es a mí el que más me gusta me encanta dentro de los gases renovables está hidrógeno que ya oiréis hablar de él en las siguientes ponencias y luego está también el biometano ¿qué es el biometano? el biometano es un gas indistinguible del gas natural que es de origen fósil pero que se produce a partir de residuos orgánicos es decir cogemos los residuos orgánicos que producimos en nuestras basuras domésticas en las aguas residuales en el sector agropecuario lo digerimos mediante bacterias y producimos un gas un gas que concentramos inyectamos a la red y podemos utilizar pues para calefacción para generar energía eléctrica usos industriales usos residenciales en cualquier uso que ahora mismo se esté utilizando el gas natural puede sustituir puede ir haciendo cada vez más verde esas moléculas de gas que van por nuestras redes de gas pero es que además tiene dos ventajas o tres ventajas tremendas primero estamos aprovechando unos residuos en una lógica de economía circular que es que están dañando al mediamente a la biodiversidad residuos que son bastante complicados como los estiércoles los purines etcétera etcétera pero luego además es que estamos generando economía en el mundo rural España es un país con un segundo país de Europa por superficie agrícola con lo cual tenemos un potencial de producir este tipo de residuos enorme y luego en tercer lugar yo creo que con todo el tema de la crisis Rusia-Ucrania estamos hablando de fuentes energéticas autóctonas es decir no tenemos que depender de otros y esto también es muy interesante lo ha comentado Cristina yo también soy bióloga y efectivamente en este mundo de la energía hacen falta todo tipo de carreras carreras STEM y también carreras no STEM ¿dónde trabajo? yo trabajo en el área de sostenibilidad en la dirección general de sostenibilidad de la compañía ¿y a qué nos dedicamos? pues nos dedicamos a que la sostenibilidad sabéis que tiene tres patas la económica la ambiental y la social nos ocupamos de la parte ambiental y de la parte social porque toda esta transformación va a requerir por ejemplo construir muchísimos parques eólicos entonces tenemos tenemos que asegurarnos que esos parques eólicos esos nuevos parques eólicos pues no lo ponemos en zona donde por ejemplo haya un ave en peligro de extinción porque los aerogeneradores tienen un riesgo sobre la bifauna de colisión bueno pues nos aseguramos de que se hagan todos los estudios y que se garantice la sostenibilidad ambiental de esos proyectos ¿no? porque no solo hay que pensar en clima hay que pensar también un poco en el resto de aspectos que componen el medio ambiente y trabajamos también en lo social o sea estamos hablando de que en esta transición energética yo os he dicho antes hemos cerrado nuestras centrales de carbón que dices oye olé por el tema del CO2 pero qué pasa con toda la gente que vivía de esas centrales de carbón con la economía de esas zonas en las que estaban las centrales de carbón pues también velamos un poco por lo social por hacer planes de transición justa para que en esas zonas de donde hemos salido con nuestras centrales de carbón promover que haya empleos verdes y sostenibles para el futuro y ya voy a terminar pues por supuesto animándoos a que os unáis a este mundo de la energía a que hagáis el mundo un poquito mejor a través de la energía creo que es un mundo absolutamente apasionante yo ya os digo que llevo 27 años trabajando en este tema no me ha aburrido me sigo divirtiendo cada día es un tema muy entretenido y muy divertido o sea no penséis que es un mundo gris o sea absolutamente para nada ni cuadriculado es un mundo muy ágil hay 30 años por delante que son apasionantes tenemos que cambiar cualquier sistema que genere conduzca transporte o consuma energía y como ya ha quedado aquí claro está todo por inventar o hay mucho por inventar así que os animo a que os unáis o a que lo conseguiréis un poco dentro de vuestras de vuestras carreras o cuando os planteéis a qué os queréis dedicar y desde luego necesitamos a las mujeres es un sector que es muy masculino es de los sectores económicos más masculinos que hay todas las empresas estamos trabajando en hacerlos más paritarios tenemos objetivos por ejemplo nosotros tenemos objetivos que en el 25 el 40% de los puestos directivos sean mujeres porque necesitamos que entren mujeres por abajo necesitamos que haya mujeres estudiando carreras de ciencia y mujeres que se animen un poco a entrar a este mundo de la energía que yo vamos os lo recomiendo porque es absolutamente apasionante pues muchas gracias muchísimas gracias Nieves Javier muchas gracias y buenos días a todos voy a seguir hablando un poco del tema de energía que es donde yo trabajo yo trabajo para Siemens Energía Siemens es una empresa como dijo Francisco al principio que lleva muchísimos años trabajando en tecnología y nació muy ligada a la energía siempre la energía y las comunicaciones es una empresa con más de 150 años solo en España ya lleva más de 125 años y por daros algún dato pues bueno fabricó algunos de los primeros generadores eléctricos del mundo y por ejemplo tendió también la primera línea de telégrafo entre Estados Unidos y Europa algo que ahora vemos muy fácil que llamamos a cualquier parte del mundo o me damos un mensaje hacemos una videoconferencia en segundos hace 100 años no era tan fácil entonces empezó con el telégrafo y Siemens desde entonces ¿cómo ha sobrevivido? pues invirtiendo en tecnología creo que este año vamos a invertir unos mil millones de euros en investigación y desarrollo todo muy ligado estoy hablando solo de la parte de Siemens Energía todo muy ligado a la descarbonización a la transición energética ¿y qué significa ese dinero? ese dinero significa personas personas trabajando en desarrollar soluciones por supuesto hay materiales hay todo pero al final donde se invierte es en personas en personas que sean capaces de desarrollar esas tecnologías al futuro entonces los que estáis intentando decidir qué vais a trabajar ¿por qué puede ser interesante trabajar en el mundo de la energía? al final como han dicho ya mis compañeros es un mundo que está presente en el día a día de nuestra vida hemos hablado un poco del funcionamiento del mercado eléctrico ¿por qué nos llega la luz cuando encendemos el interruptor por la mañana? ¿por qué podemos encender un horno a cualquier hora y funciona? yo creo si yo recuerdo quizás los últimos 15 o 20 años yo creo que en mi casa no recuerdo un apagón sin embargo pienso cuando tenía 5 o 10 años yo creo que una vez o dos al año había un apagón en el barrio o en la ciudad y nos quedábamos sin luz unas horas ahora mismo es impensable ¿a qué se debe eso? bueno pues a la tecnología que hay detrás tenemos un operador de red en España red eléctrica fantástico con una red muy extensa y da una seguridad de suministro tremenda entonces cuando hablamos de cambiar de modelo energético igual pensáis ¿y por qué no? bueno mañana a partir de mañana solo ponemos fotovoltaica eólica y funcionando fácil en pocos años tenemos una economía descarbonizada pues como os ha comentado también antes estas tecnologías ahora mismo no son gestionables ahora mismo controlar ese sistema porque hay un apagón porque ese sistema eléctrico se descompensa quién está gastando y quién está generando antes generar era muy fácil tú dabas un botón quemo más gas quemo más carbón y subo y sigo la demanda de energía que hay en un momento dado ¿qué pasa con esto? que ahora tenemos una incertidumbre en la demanda no sabemos cuánto se va a consumir en cada momento podemos predecirlo pero no sabemos exactamente e introducimos una distorsión un cambio también en la parte de la oferta ahora tenemos energías que pasa una nube y produce menos que para el viento y produce menos entonces hay mucha investigación ahora mismo y muchos de nuestros esfuerzos van en cómo damos seguridad a ese sistema porque si queremos tener una transición energética que sea exitosa hay dos temas que no podemos no podemos olvidar tiene que ser con una seguridad de suministro yo creo que en las sociedades avanzadas ahora mismo no admitiríamos tener un suministro que se corta cada día o cada mes y tenemos que conseguirlo con una economía que sea sostenible que sea que pueda llegar a todos no podemos permitir que esto aumente la pobreza energética al final el precio de la energía tiene que llegar a todos a las personas y a las empresas al final estamos en un mundo global en el que tenemos que competir nuestras empresas tienen que vender sus productos en el mundo tenemos que tener una energía suficientemente barata para poder competir entonces yo os animo hay muchos creo que veis muchos vídeos en Youtube en diferentes plataformas donde os explican cómo funciona el mercado eléctrico yo creo que es un tema fascinante que podéis investigar más desde Siemens Energy como os he comentado antes estamos muy focalizados en en la tecnología en los equipos en cómo producimos soluciones para generar se ha mencionado antes estamos en energía eólica a través de Siemens Gamesa y tenemos un negocio muy importante o somos uno de los fabricantes importantes en producción con energía eléctrica con gas ¿qué estamos haciendo para que esto? yo creo que se ha dado algunas pistas ya ¿qué estamos haciendo para que esa energía del gas sea más limpia? a veces ya tenemos un compromiso de llegar antes en unos ocho años hasta 2030 que todas estas todo nuestro porfolio de equipos pueda trabajar con hidrógeno o combustible renovable gases renovables ¿esto qué significa? personas trabajando para solucionar estos problemas algunos ejemplos para que veáis que no es solo quizá un un ingeniero mecánico que tiene que desarrollar una máquina muy grande de metal que produce energía significa por ejemplo mucha investigación en fabricación aditiva por ejemplo que es al final la impresión 3D seguro que muchos en vuestras casas o habéis visto compañeros o gente que tiene impresoras 3D que hacen modelitos de plástico o juguetitos en tu casa pues esto hay tenemos la versión industrial de esto que no lo hace con plástico sino que lo hace con metal que el tamaño en vez de ser como una impresora en casa que puedes tener de una cajita pues es una habitación entera y con esto conseguimos hacer piezas para hacer que esas máquinas por ejemplo puedan usar otros combustibles de una manera mucho más rápida que hacíamos antes si antes para hacer un nuevo diseño de un quemador tenías una persona que hacía el diseño 3D necesitamos diseñadores que sean capaces diseñar con ordenadores diseñas una pieza 3D tenías que mandar a una fábrica hacer un molde eso se llenaba con metal se fabricaba y te lo enviaban a la fábrica para probarlo necesitabas 3 meses ahora cuando podemos hacerlo con esta impresión 3D de metal en vez de necesitar 3 meses en 3 días tenemos el modelo para probarlo eso acelera todo el ciclo de investigación entonces hay necesitas matemáticos para el software necesitas ingenieros de materiales necesitas químicos necesitas ingenieros industriales necesitas un amplio abanico de gente que pueda trabajar en estos sectores más temas que estamos haciendo el almacenamiento que os he mencionado hemos mencionado antes que la energía eléctrica no es almacenable fácilmente además de las baterías pues hay almacenamiento térmico cuando hemos hablado de industrias la energía eléctrica no es solo la luz hay muchos temas que se pueden electrificar y es lo más fácil y si por ejemplo vemos el caso clásico de la movilidad lo más fácil es electrificar si se puede es lo más eficiente usas energías renovables y esas energías renovables se usan para producir electricidad y esa electricidad la usas para mover un coche para mover un motor en una fábrica para muchas cosas pero las fábricas también necesitan muchas veces vapor necesitan alta temperatura necesitan calor y ese calor no se consigue fácilmente directamente con la electricidad entonces tenemos que trabajar en cómo producimos hidrógeno cómo producimos gases renovables que puedan dar ese calor a las industrias y puedan seguir funcionando entonces cuando hablamos de descarbonizar no es solo la parte eléctrica sino toda la parte de calor ahí tenemos varios ejemplos por ejemplo almacenamiento térmico pues en almacenamiento térmico tenemos soluciones ingeniosas por ejemplo que almacenan calor en rocas volcánicas algo tan simple como una roca pero simplemente haciendo un buen depósito de roca calentando aire ese aire se calienta la roca se mantiene caliente y si tienes un buen sistema de control que pueda recuperar luego ese calor y devolverlo al proceso pues de una manera bastante sencilla tienes un almacenamiento de calor son todas tecnologías incipientes y necesitan como hemos hablado antes en unos primeros estadios de inyección de dinero muchas veces público de fondos que permita que salgan pero así empezaron las renovables y como hemos visto antes ahora son mucho más baratas que las energías convencionales entonces es un campo muy atractivo yo creo que tenéis que pensar desde diferentes puntos de diferentes puntos de vista podéis aportar aparte de darte una salida profesional que puede ser segura que hay trabajo también tenéis que pensar que es un campo en el que os puede dar una satisfacción personal el sentir que apoyáis en algo a la sociedad que estáis cambiando cómo funciona el mundo y esto no lo va a hacer nadie solo nadie tiene la solución mágica y esto funciona es cada uno poniendo su granito de arena el ingeniero que está en una planta el científico que está en un laboratorio la persona que está dando soporte informático para que todo esto funcione las personas que están financiando y haciendo los contratos para que todo esto sea viable todo el mundo aporta su granito de arena entonces es un sector con futuro la energía va a estar ahí siempre cambiará cómo la producimos cambiará cómo la almacenamos pero va a estar ahí siempre y luego quizá contaros también un poco desde el punto de vista personal que te puedo ofrecer una carrera técnica yo soy ingeniero químico desde que salí de la universidad siempre me focalicé mucho en la parte de energía de máquinas de generación y tenemos la suerte que en España hay muchas empresas que trabajan en este ámbito y trabajan a nivel internacional entonces vas a tener posibilidad de trabajar en España pero también te da una posibilidad de trabajar en el mundo yo trabajando en este campo he tenido la oportunidad de vivir en Australia de vivir en Bélgica de vivir en Italia yo creo que he viajado casi todos los continentes ya te da la posibilidad de estar interconectado con el mundo si es lo que quieres y si quieres trabajar localmente también entonces es un abanico de posibilidades cuando haces una carrera técnica te valoran no solo por por el conocimiento técnico sino por cómo aprendes a pensar cómo aprendes a desarrollar tu conocimiento y eso se va a valorar en muchos sectores se va a valorar si quieres irte a un puesto de gestión si quieres irte a un puesto de recursos humanos yo conocí ingenieros que están en recursos humanos puedes hacer muchísimas cosas entonces yo creo que es algo a valorar y tenía algunas ideas más que no me quiero extender mucho pero quizá también hay que pensar cuando hablamos de transición energética tenemos que pensar que no es una cosa sobre el mundo desarrollado aquí somos la punta de lanza y tenemos que desarrollar tecnología para exportarlo al mundo pero tiene que ser algo que también consigamos que el mundo completo nos siga y lo que aquí nos parece muy fácil a veces es decir bueno aquí tenemos una capacidad de poner energía renovable de invertir ese dinero en los países desarrollados lo que necesita muchas veces es energía y rápido necesitamos soluciones que se puedan aplicar ya cuando hablamos de carbón el carbón todavía emite el 70% de las emisiones a nivel mundial podemos en todo el mundo de repente cambiar el carbón por fotovoltaica eólica pues en España podemos hacerlo por suerte pero va a haber en países del mundo donde no sea posible porque no tienen el sol no tienen el viento o porque la cantidad que necesitan es tan grande que no tienen ni el espacio para hacerlo entonces si simplemente cambiar una planta de carbón por gas supone reducir dos tercios de las emisiones y eso se puede hacer pasado mañana o mañana el tiempo que cuesta construirla y de aquí a 10 años pues ya nos ocuparemos de transformar ese gas en gas limpio y reducir las emisiones a cero entonces el objetivo final de llegar a unas emisiones cero en el futuro no nos puede frenar de tomar decisiones a corto plazo que también nos ayuden en esa transición porque la misma palabra lo dice es una transición es un camino no vamos a conseguir una cosa mágica que de un día para otro nos solucione todos los problemas pero el objetivo final está claro todas las compañías estamos apostando por ello claramente es el futuro y lo que tenemos que asegurar es que esos pasitos que vamos dando para llegar ahí se van dando entonces y eso es todo por mi parte muchas gracias muchas gracias Javier yo creo que todas las personas que han hablado todos los ponentes pues nos han dado una visión muy amplia del sector de la energía yo me gustaría resumir con muy pocas frases lo que lo que ha dicho cada uno yo empezando por Daniel que ha explicado mucho cómo la energía mueve el mundo todo lo que hacemos al final desde que nos levantamos por la mañana y encendemos la luz hasta que nos acostamos dejando el móvil cargando al final siempre hay una componente de energía que no nos damos cuenta pero que y damos por hecho pero que el mundo de la energía está presente en nuestra vida en todo momento y no solamente lo mueve sino que lo transforma estamos transformando el mundo todas las personas que nos dedicamos a la energía o que de alguna manera tenemos que ver con la energía pues vemos cómo el mundo se va transformando en gran medida según los avances tecnológicos que van saliendo del mundo de la energía Cristina lo ha ampliado todavía es decir no es solo las empresas energéticas son los que nos dedicamos exclusivamente al mundo de la energía al final toda la industria toda la actividad económica está volcada también en ahorrar energía en ahorrar costes y para eso hacen falta ingenieros hacen falta biólogos hacen falta abogados hacen falta una gran cantidad de profesionales que al final trabajen en el mundo de la energía específica o no tienen una vinculación importante con el mundo de la energía y con la sostenibilidad Nieves además nos ha hecho ver la cara de verdad importante de la energía en las necesidades de desarrollo si somos países desarrollados es porque hemos conseguido electricidad y hay muchos países electricidad y otras fuentes y otras fuentes de energía hay muchos otros países y otras comunidades que no lo tienen y ahí también nuestra actividad pues puede contribuir a desarrollarlos y hacen falta personas que se dediquen a eso y Javier pues nos ha hecho una explicación de todas las tecnologías que están en desarrollo y todas las necesidades de desarrollo tecnológico que tiene la sociedad y en donde están y yo me quedo además con dos cosas la cantidad de dinero que hay que invertir y que se está invirtiendo en energía y sobre todo la cantidad de dinero que se invierte en las personas que quieren participar en ese desarrollo y como eso pues es una clara invitación a todos vosotras y a todas las personas a que se unan a este mundo y a que veáis pues que no es nada nada extraño no es nada como decir a gusto o nada incómodo trabajar en el mundo de la energía sino que es un mundo fascinante y apasionante para todos los que trabajamos en ella ojalá estas jornadas pues sirvan para eso yo creo que tenemos tiempo todavía estamos a tiempo para hacer preguntas yo creo que la organización tenía algún tipo de chat no sé si nos pueden hacer llegar algunas preguntas si no yo voy a yo voy a hacer algunas preguntas a las personas que tenemos aquí yo puedo introducir en mi empresa en EDP puedo decir que en los procesos de contratación en los próximos meses vamos a contratar en los próximos meses a más de mil personas el 90% de las necesidades son carreras STEM el 90% de las personas que necesitamos son carreras STEM los perfiles son principalmente ingeniería administración de empresas pero también informática hay muchísimas necesidades de ciberseguridad también tenéis que daros cuenta de que antes la ciberseguridad estaba focalizada en proteger básicamente los ordenadores los datos de las empresas hoy las empresas que nos dedicamos a la energía lo que tratamos de proteger son lo que tenemos funcionando por ahí que es lo peligroso es decir que haya un ataque a las redes eléctricas que haya un ataque a las plantas de producción de energía que haya un ataque que puede producir daños desastrosos entonces también la ciberseguridad la informática son necesidades importantes yo no sé si podéis decir vosotros cada uno de vosotros en vuestras organizaciones cuáles son los perfiles más demandados cuáles son los objetivos quizá de contratación femenina en nuestro caso habéis hablado del 40% nosotros nuestro objetivo es llegar a un 30% en el 2025 un 35% en el 2030 de contratación femenina pero claro para eso si no llegamos al 30% en las carreras STEM en la salida de la universidad es muy difícil que todas las empresas podamos llegar al 50% de contratación femenina no hace falta como decías tú Nieves que por abajo desde el mundo universitario y desde el mundo de la formación pues haya ese 50% de base para que las empresas seamos capaces de alcanzar también las cuotas que tenemos como objetivo no sé si podéis cada uno dar datos de vuestras organizaciones pues por dar un dato ahora mismo en Siemens España tenemos cerca de un 30% de mujeres en la organización y creciendo viene creciendo no era así hace unos años a nivel global en Siemens Energy esto es a nivel internacional hay un objetivo de llegar al 25% de puestos de responsabilidad los puestos de jefatura de managers de alta dirección también que sean mujeres es una empresa como tradicionalmente como se ha mencionado muy masculina y se está trabajando mucho en que esos números incrementen ahora mismo tenemos una una mujer como directora financiera a nivel global la máxima responsabilidad de la empresa después del CEO es una mujer y también buscamos diversidad de todo tipo no solo de género sino de de origen de países es una empresa que en el pasado es muy centrada en Alemania con mucha de la dirección siempre que proviene de Alemania pero eso está cambiando y ahora se buscan diversidad de edad diversidad de origen diversidad de todo tipo porque al final es como mencioné antes es talento que si no se fomenta se pierde y al final tenemos que usar todo el talento que tenemos entonces animaros a estudiar a carreras de este tipo y que has mencionado también al final nuestra empresa pues no tengo el dato exacto pero un porcentaje de ingenieros o carreras técnicas o de todo tipo carreras STEM apabullante en nuestra empresa pues nosotros también estamos ahora con un proceso de contratación de talento joven o sea que sí que os animo a mirar en la web hay dos modalidades una para recién licenciados con poca experiencia y luego otra para gente que tenga como tres o cuatro años de experiencia y un poco para cumplir esos objetivos de presencia femenina porque es verdad que la diversidad aporta mucho valor y sobre todo en entornos tan complejos como los que estamos viviendo sí que hay un objetivo de intentar que la contratación sea femenina o sea intentar atraer la mayor cantidad de talento femenino posible con lo cual os animo ya todos a que mire la web y bueno pues las chicas yo creo que ahora van a venir va a venir un tiempo en el que en estos sectores que están más desequilibrados en temas de en temas de género pues yo creo que si va a haber oportunidades de intentar captar a más mujeres más gente joven que sean chicas para ir poquito a poco equilibrando o sea que animados a mirar en la web porque ahí lo tenemos todos los puestos publicados y bueno efectivamente la mayor parte de los perfiles no todos porque todas las empresas de energía pues tenemos abogados tenemos psicólogos en temas de recursos humanos y tal pero claro el grueso de nuestro negocio al final es un tema muy técnico muy tecnológico por tanto la mayor parte de lo que se requiere son carreras STEM también un poco parecido yo os diría que por un lado a nivel Engie global o como compañía con presencia global hay un portal si ponéis en Google Engie Jobs donde están abiertas todas las vacantes que la compañía tiene abierta en los 70 países en los que está presente ahora y además apuntando a lo que comentabas Javier a esa visión global de que efectivamente los profesionales en el entorno de energía yo diría que a los profesionales en el mundo de hoy el mercado de trabajo es totalmente abierto y va más allá de los pirineos como decía entonces animaros a comprar Engie Jobs ahora mismo hay unos 25 puestos abiertos en Engie en España de los cuales yo estuve precisamente viendo ayer unas prácticamente tres cuartas partes son perfiles STEM ahora mismo y en cuanto a desarrollo de talento femenino a nivel de Engie España tenemos dos objetivos muy claros tenemos definido un pool de unos de esos 2.850 personas que somos ahora y unos 100 puestos que son managers predirectivos directivos a final de este año deberíamos de llegar a ese 50% de la punta del grupo y luego en cada proceso en ternas finales hay una una manera de trabajar que es decir oye por lo menos que en esas ternas finales haya uno de esos tres candidatos a mínimo que sea mujer para intentar fomentar que se llegue a ese 50% que decíamos entonces bueno es un tema que preocupa y creemos que estas medidas son necesarias para que ese talento femenino aflore en paralelo más allá de lo que hace la empresa yo creo que hay un camino muy interesante que es que deben trabajar escuelas como aquí la escuela de minas universidades etc nosotros cada vez le vemos más valor a ya sea colaboraciones con escuelas de ingenieros colaboraciones con facultades de carrera de sistema cátedras que permitan acercar a las facultades y a las escuelas a las necesidades de la compañía para que el propio diseño de los planes de estudio esté muy al día tanto por las necesidades técnicas como por las necesidades de otro tipo que puedan venir desde las compañías y en este caso contribuir a fomentar el talento joven en este caso el talento femenino Lo mío es un poco es un poco atípico porque nosotros no somos una empresa somos una una asociación y en CEOE trabajan somos 110 personas más o menos y la verdad que a mí me sorprendió cuando yo llevo allí dos años cuando llegas el primer día y te dan una vuelta porque hay más mujeres que hombres cosa que a mí me me sorprendió mucho y lo que sí que estamos haciendo es ayudar a las empresas que igual no son tan grandes como las empresas de mis compañeros de la mesa pero que sí que darles un empujoncito en el tema de de género y de diversidad y tenemos un par de programas progresa y promoción en el que intentamos que la gente que está ya en las empresas o que acaba de entrar que vaya progresando las mujeres o que puedan acceder más fácil a puestos directivos Muchas gracias habéis comentado alguno de vosotros dos cosas que me parecen importantes y que me gustaría ver si podemos profundizar que es el tema por un lado de la internacionalización de cómo bueno este mundo también a los que están interesados te permite viajar y conocer otras culturas y conocer otras sociedades particularmente en mi empresa pues evidentemente hay una movilidad inmensa como supongo en las vuestras no sé si podéis hablar un poco de eso y luego hay otro tema que has comentado tú Daniel que es antes de empezar a trabajar el contacto que tiene el estudiante sobre todo en la universidad o quizá también en el colegio con el mundo de la empresa no sé si todas las empresas tenemos proyectos de becas proyectos de colaboración no sé si podéis concretar algunos aspectos más sobre estos dos temas internacionalización y el mundo de aproximación de la empresa a la universidad bueno ahí muy muy rápido yo diría por un lado a mí me parece fundamental en las durante la etapa formativa en la medida de las posibilidades de cada uno desarrollar esos dos campos es decir animaros ya no sólo a entrar en el mundo STEM sino durante la carrera si puede ser a través de programas regulados porque hay asignaturas de prácticas etcétera pero si no prácticas de verano becas animaros a trabajar desde los años de la propia carrera no esperar a que venga el primer trabajo ya sea en formato de beca o lo que sea una vez que ya soy graduado máster etcétera o sea cuanto antes os expongáis a la realidad empresarial mejor porque es algo muy bueno para desarrollar todo tipo de competencias las que vengan de las escuelas y las facultades y otro tipo de dimensiones sociales tan importantes o más que las anteriores en esa misma línea yo animo a cualquiera becas Seneca Erasmus Fulbright etcétera o sea salir de nuestro cascarón yo os pongo un ejemplo durante mis años de la escuela de ingeniería yo era bastante crítico por decirlo políticamente con temas de Erasmus etcétera porque al final en fin acaba habiendo cierta relajación académica oye me voy a tal país porque las estructuras de aquí bien con los años no sabéis lo que me arrepiento de no haber hecho uno o dos años fuera o incluso optar a programas de dobles titulaciones ¿por qué? porque el simple hecho de salir de tus dinámicas habituales en tu escuela en tu grupo en mi caso yo no soy de Madrid en tu residencia universitaria te abre el mundo y te aporta diez mil veces más que se aprueben o no las dichosas estructuras o lo que sea en ese sentido yo lo que veo desde mi escuela porque sigo colaborando allí es que cada vez las escuelas y las facultades están más internacionalizadas en el sentido de ofrecer programas de intercambio etcétera con lo cual animar muchísimo a oye en la medida de las posibilidades hacer un año fuera hacer decenas fuera valorar programas de doble titulación porque al final todo suma y abrirse al mundo es fundamental y probablemente el mejor momento de hacerlo esos 22-25 años más allá de las dinámicas del día a día y bueno en este sentido pues un poco lo mismo que vosotros en ADP Francisco hay mucha interacción con Francia y con Bélgica porque son los países tradicionales pero el hecho de trabajar en compañías igual seguro en Siemens o en Naturgy en compañías de esa dimensión global pues te permite que el talento sea global también y que surjan muchas oportunidades pero yo me quedo con eso a animar a animar a todos desde edades muy tempranas a hacer prácticas a viajar a salir a cursar fuera porque al final todo enriquece y todo suma Yo totalmente de acuerdo o sea me parece el contacto cuanto antes con las empresas yo el año pasado una sobrina mía con 16 años que trabaja o sea que estudia en el liceo francés les hacían unas prácticas que eran tres días a la oficina y claro me la traje yo a la oficina y tal y cuando acabé digo bueno que tal que divertido yo creo que las empresas eran un coñazo y digo pues no oye es que esto simplemente es verdad pero es que es así entonces yo creo que totalmente de acuerdo y creo que aquí lo deberíamos estructurar un poquito más pero además desde los 16 o sea aunque sea para ver una semana exactamente el programa en la embajada francesa que es es eso sí eso eso y a mí me gustó mucho porque además yo creo que a la gente siempre y qué quieres estudiar no qué quieres estudiar no hay que pensar en qué quieres trabajar y luego ya veremos en qué quieres estudiar entonces está fenomenal un poco como encontrar esa educación porque yo creo que te va a ayudar mucho luego a elegir carrera tierra para adelante con la carrera etcétera y luego internacionalización lo ha dicho Javier o sea la ventaja de trabajar en el sector energético es que es muy fácil trabajar en otros países y bueno a mí me encanta viajar me encanta viajar de ocio pero es que me gusta más de trabajo porque es que conoces el país de verdad y ahí sí que os animo si tenéis oportunidad de verdad hacerlo porque es o sea es un poco un ejercicio de humildad porque tú eres el super experto de no sé qué pero llegas a no sé dónde y es que no te conoces el entorno entonces tienes que aprender un poco y situarte y es muy muy enriquecedor a nivel profesional por supuesto pero también personal Yo creo un poco confirmar lo que habéis dicho es la realidad vemos en Siemens Energy además de programas de becas que tenemos constantemente y luego hay después de la beca hay personas que se quedan en la empresa hay otros que salen pero yo creo que todos se llevan una buena experiencia también tenemos programas de formación dual que también es interesante para formación profesional más prácticas en la empresa en paralelo que aquí en España igual es algo más novedoso se ve menos pero que está muy por ejemplo muy instaurado en otros países como Alemania y luego el tema de la movilidad y además es algo que también está cambiando ahora mismo aparte de la movilidad de irte a trabajar a otro sitio o vivir o tal también con los nuevos sistemas de comunicación lo que estamos viendo en los últimos años que cada vez hay más equipos que están distribuidos por el mundo que tú entras a formar parte de un equipo y no necesariamente tienes que ir a vivir y las 10 personas del equipo viven todas en Bélgica y están todas juntitas allí sino que en ese mismo equipo que trabajan juntos una persona está o dos están aquí en España otra está en Estados Unidos hay tres en India y el resto en Bélgica y tienes ese equipo que con las tecnologías de hoy en día de comunicación te permite trabajar en el día a día con personas en todo el mundo y luego cuando necesites puedes viajar puedes reunirte pero que permite eso ha abierto muchas posibilidades dentro de las empresas antes si tú querías igual acceder a ciertos puestos tenías que moverte igual todo el mundo no quiere moverse a vivir a otro país por ciertas circunstancias ahora mismo puedes acceder a muchos puestos sin necesidad de realmente mudarte y trabajar en equipos internacionales incluso desde casa también es un tema interesante es verdad que la tecnología nos ha abierto muchas puertas también y ha abierto puertas a la necesidad de no tener que movernos eso sí que es verdad tenemos dos preguntas del público la voy a leer y contestáis los que queráis ¿qué tecnologías podemos usar como consumidores para ahorrar energía y colaborar para mantener la seguridad del sistema eléctrico cuando haya mucha generación solar? yo creo que va más orientada al tema del autoconsumo pero vamos si queréis contestar bueno fijaros os va a parecer un poco a lo mejor la primera cosa que tenemos que hacer para hablar es primero entender y leer la factura que probablemente muchas veces nos hemos parado y fijaros con toda la polémica que ha habido estos meses en los precios de la luz a más de la mitad de las familias estamos pagando menos de lo que pagábamos hace un año a raíz de las medidas que ha ido tomando el gobierno en reducir el IVA el impuesto eléctrico para paliar la subida del precio mayorista con lo cual muy probablemente yo diría que hay una sensibilidad social siempre muy grande al tema de la luz en cuanto a la posición por ejemplo a lo que estamos pagando ahora el depósito de gasolina por decir algo con lo cual primero es entender bien eso exigir como consumidores a nuestros comercializadores oiga explíqueme usted el producto que me está vendiendo explíqueme usted su factura y qué catálogo de productos tienes porque ahora mismo todas las compañías a nivel doméstico que es donde viene la pregunta ofrecemos tarifas planas tarifas valles etcétera con lo cual entender muy bien y exigir muy bien a esa compañía que nos vende la electricidad que nos explique la factura y que nos explique los productos y luego a partir de ahí más allá de la la autoproducción o el autoconsumo en principio siempre supone un ahorro ¿por qué? porque en las horas en las que tú estés utilizando tu instalación no estás consumiendo los servicios de tu comercializador y por tanto si ese si tu comercializador te va a facturar IVA impuesto eléctrico y una serie de costes regulados de la actividad el autoconsumo te evita eso por contra tienes que invertir una serie de miles de euros en paneles cables etcétera etcétera y lo mismo todas las compañías ofrecemos esos estudios al cliente y asesoramos con lo cual probablemente el autoconsumo es el nivel experto del ahorro el primero es ser conscientes de cuánto consumimos ser conscientes de dónde viene nuestra factura qué nos puede ofrecer nuestro comercializador por ejemplo muchas veces por inercia en esas facturas a la luz tenemos un seguro de calderas que a lo mejor lo utilizamos a lo mejor no a lo mejor ni somos conscientes de que lo pagamos y luego cosas del tipo la televisión en stand-by o el horno etcétera dejar las cosas enchufadas aunque no estén encendidas automáticamente están consumiendo electricidad aunque sea un mínimo con lo cual todo suma pues oye pues a lo mejor centralizar el vídeo el módem la tele y el y el equipo de música y el amplificador si todo eso lo tengo enchufado en una regleta y esa regleta la pago cuando no estoy en casa ahí va a haber cierto ahorro yo diría que no hay que plantearse la solución más compleja sino ver muchos ahorros muy pequeñitos pueden hacer muchísimo y luego yo un poco por complementar solamente los precios de la luz bueno sabéis que hubo también mucha polémica con el tema de los precios de la luz las horas de la luz y tal eso al final es una señal de precio para que consumamos energía porque es más barata porque sobra o sea ya hemos dicho aquí que la energía no se puede almacenar entonces también intentar lo de poner la lavadora por la noche que fue como pues es una cosa como muy de sentido común entonces digamos que con esa señal de precios consumiendo en los momentos en los que la energía es más barata también lo que hacemos es consumir electricidad cuando sobra o cuando hay más disponibilidad y no a las 12 de la mañana o a las 6 de la tarde que es cuando el pico sube entonces intentemos un poco modular nuestros consumos y hacer caso a esas señales de precio que están para eso otra pregunta que hay que estudiar para empezar a trabajar en la producción de energía renovable pues yo creo que casi lo que quieras por decirlo rápidamente así que yo creo que al final lo importante es que busquéis algo que os motive que os guste que sepáis que podéis llevar adelante y luego podréis trabajar en generación renovable lo hemos mencionado antes podréis ser un ingeniero mecánico que diseña una pala de un generador eólico podréis ser un ingeniero de materiales que encuentra nuevos materiales para hacer un electrolizador para producir hidrógeno podréis ser un ingeniero mecánico que diseña una instalación podréis ser un ingeniero de procesos que diseña un nuevo sistema de almacenamiento podréis ser un informático que desarrolla inteligencia artificial para predecir cuando va a fallar una máquina o como tiene que producir podréis ser lo que queráis un economista que hace modelos económicos podréis ser entonces encontrar que os motiva y luego encontraréis el camino en la vía profesional si os atrae el mundo de la energía y de las energías renovables así que yo creo que lo principal para tener éxito es que que os guste lo que hacéis que os motivéis y que y podréis tener éxito Yo ahí un comentario no os desaniméis en el sentido de que todas las ingenierías o todas las carreras técnicas y también derecho o empresas cualquier biología cualquier carrera el primer año el segundo año son unos contenidos muy generales muy transversales ários por definición si queréis por la parte de los ingenieros que nos toca en la mesa cálculo física álgebra dibujo química yo por ejemplo pocas veces con 16 18 años 19 años no me había planteado que el ingeniero industrial en mi caso tenía un coto muy exclusivo en el mundo eléctrico en los cables que vemos por las calles las centrales casi ni me había parado que esto era una carrera de física aplicada que luego transformaba el mundo y efectivamente cuando ves integrales triples o divergencias o rotacionales o no sé qué o matrices dices que tiene que ver esto con el molino eólico dando vueltas entonces simplemente un mensaje de ánimo porque cualquier cualquier formación ya sea ciclos formativos de grado superior grados técnicos grados de disciplinas más de manera etcétera todo mejora con los años en el sentido de que acercar la realidad de los sectores a la realidad académica se va consiguiendo durante el camino es un camino es un viaje con lo cual no os desaniméis estoy muy de acuerdo con Jair tener claro el objetivo final la industria el sector la meta y a partir de ahí pensar que cualquier formación es una carrera de fondo que va desde lo más general a lo más particular y yo ahí por complementar más allá un poco de la formación yo creo que también importantísimo desarrollar habilidades de trabajo en equipo no lo hemos hablado que esto ya pues nos sentamos los biólogos con los ingenieros con hay que tener esa flexibilidad y esa capacidad de colaboración o sea también creo que las actitudes más allá de las carreras son súper importantes y también se pueden cultivar a lo largo de estos años que vais a tener yo creo que lo importante es que lo hemos dicho la energía la abarca todo hoy en día la energía está presente en todo y es una actividad de futuro o sea que tiene un enorme futuro por delante con lo cual como decía Gavier cualquier cosa que queráis estudiar siempre tiene cabida en el mundo de la energía desde absolutamente cualquier profesión porque hacen falta profesiones para todo porque es un mundo amplísimo yo os animaría a que investiguéis y os intereséis por este mundo los que los que tengáis algún tipo de atracción por ello yo creo que estamos en el tiempo vamos a dar por terminada la sesión os agradezco a todos los que y a todas las que estáis conectadas que 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 hayáis asistido a esta sesión ojalá haya servido para animaros a a a traeros al mundo energético y al mundo de las carreras STEM y os agradezco a todos los que estáis en la mesa por vuestras exposiciones y por vuestra participación muchísimas gracias a todos ¡Suscríbete al canal!